Hay un amor que se fue forjando Bajo el yugo de una inmensa soledad Sin lugar donde resguardarlo De la ignorancia de los demás Te lo doy Te lo doy Te lo doy es por tu bien Es bueno y firme y no tiene religión Suave, elegante, como la nieve al caer Te lo doy Te lo doy Te lo doy es por tu bien No te pido nada a cambio Solo déjalo brillar Puedes presumir de él con los demás No es para menos No hay otro igual 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 Este amor ha vivido hambriento de deseo Es fiero como un animal Te lo doy Te lo doy Te lo doy, es por tu bien No te pido nada, cambio Solo déjalo brillar Puedes presumir de él con los demás No es para menos No hay otro igual 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video